La niña que oía fantasmas. Cristal era una niña invidente que hablaba con fantasmas, desde muy pequeña. Nació con un daño en sus pupilas que la dejó sin vista. Sus padres la inscribieron en una escuela de ciegos y aprendiera bral. Poco a poco la niña fue superando su falta de vista. Entonces a la edad de 6 años estando de visita en casa de su abuela. Jugaba con sus muñecas que siempre llevaba consigo para que no se le perdieran, dado su problema de vista. En eso una voz extraña la llamo. Niña, ayúdame, morí hace tiempo, yo viví en esta casa, pero no sé cómo hacer para no seguir aquí. ¿De qué hablas? Yo no puedo hacer nada por ti. Si puedes, tú me escuchas, ayúdame por favor, llevo mucho tiempo vagando en esta casa. Al irse ese fantasma, gritó a su madre y abuela, explicando lo que le ocurrió. Es algo único, puede ser verdad, hace tiempo que yo oigo ruidos y pasos en la noche, incluso algún sollozó. Iremos con un sacerdote y quejeche agua bendita aquí. Así lo hizo la abuela de Cristal, desde ese día cesaron los lamentos y ruidos extraños. El suceso fue muy comentado en la familia, entonces unas personas, que supieron de lo que pasó, fueron a casa de Cristal. Pero yo no puedo permitir que mi niña sea usada como buscadora de fantasmas, capaz que alguno se le meta. Entonces Cristal apoyada en su bastón de invidente dijo, mamá, no te preocupes, voy a casa de esa familia, se oyen muy angustiados, todo estará bien. Sorprendía la seguridad de la niña, al llegar a dicha casa, entró y fue recorriendo habitación por habitación. Hasta que unas manos largas la tomaron de los hombros. Niña, ¿tú puedes oírme? Sí, pero no veo, soy ciega, ¿qué te ocurre? Buscó a mi hija en esta casa, pero no la encuentro, veo gente extraña aquí, quiero que se vayan. Siento decirte que tú ya no estás viva, esas personas extrañas viven aquí, pero te ayudaré a buscar a tu hija. Si lo haces y la encuentras, me iré en paz y te estaré muy agradecida, mi hija murió de tuberculosis. Pero yo ese día no estaba en casa, cuando regresé no la encontré, yo enfermé de lo mismo y morí. Cristal se puso a la tarea de buscar a esa niña difunta, hasta que bajó a un sótano, oyó unos lamentos. Y entonces dijo, Te oigo niña, pero no puedo verte, tu madre te está buscando, acércate conmigo. Fue que sintió la presencia de la menor. Cristal le instó a que gritara fuerte por su madre, en un instante las dos se encontraron. Yéndose para siempre de esa casa. La familia le dio una pequeña cantidad de dinero, mas Cristal no quería. Es lo menos que podemos hacer, Dios te bendiga y cuide mucho. Y así, Cristal se volvió famosa, mas ella nunca perdió su humildad y aunque nunca recuperaría su vista. Siempre agradecía a Dios por cada día de vida que tenía. Y ser la niña que oía fantasmas. Gracias. Gracias.